El presidente Enrique Peña Nieto recibió en Palacio Nacional las cartas credenciales de cinco nuevos embajadores que iniciaron sus actividades oficiales como representantes de sus naciones en México. El Ejecutivo Federal recibió a los representantes diplomáticos de Estados Unidos, Roberta Jacobson, de la República Popular Democrática de Corea, Kim Jong-il, de los Emiratos Árabes Unidos, Ahmed Hatten Bargash Al-Menali, de Argentina, Daniel Chuburu y de la República de Armenia, Ara Aybasyan. En un mensaje a medios de comunicación, la embajadora de Estados Unidos expresó su voluntad de trabajar con el gobierno de Peña Nieto en diversos temas de la agenda bilateral. En su oportunidad, el embajador de Argentina, Daniel Chuburu, reconoció que a pesar de la buena relación entre México y su país, no se habían podido realizar acuerdos concretos. A su vez, el embajador de Armenia, Ara Aybasyan, apuntó que junto con su equipo hará todo lo posible para profundizar los lazos bilaterales. Notimex.